Este martes recibiremos al presidente del BPS, Ernesto Murro, para que nos explique de qué se trata la nueva ley de maternidad, paternidad y cuidados. Les presentaremos una muestra sobre la fotografía en Uruguay y sus usos sociales entre 1840 y 1930. Y nos visita la gente de la trasnochada, que el próximo sábado se presente en El Galpón y antes va a estar por acá, la mañana de las 9 por Televisión Nacional.